a ver tenemos que venir aquí a casa anastasia primero hacemos una estancia breve ok de manera muy tranquila y si también lo han adivinado tenemos que hacer otra misión del mermed pero no pasa nada chicos chicos despertado ahora mismo hay que seguir pitando aquí pero ya madre mía tiene que ser un desastre porque ni siquiera finch sería capaz de montar este jale por menos en efecto a ver tranquilízate un poco fincha que viene tanta histeria es que estaba dando un paso y resulta que me he enterado una cosa horrible he oído que he oído era lo he olvidado se veía venir pero si era tan importante como es posible que no recuerdes nada venga anda memoria no ya es demasiado tarde se me ha ahorrado todo de la mente por mucho que lo intente no lo voy a conseguir lo único que sé es que tenía que ver algo como tenía algo que ver con mordaza de eso sí que me acuerdo todavía mordaza no mora me llamo mora no sé cuántas veces más habré de repetirte lo ostras estás segura de que te llamas así sí lo estoy y volviendo al asunto en cuestión creo que sería menester averiguar qué fue lo que escuchaste a mí también me pica la curiosidad yo voto porque me esté porque investigamos quizá podríamos encargar la misión en los mercenarios qué detalle gracias chicos espero que descubran de qué se trataba noticias olvidadas aceptada marcamos como misión activa vamos a tantal y tenemos los rumores de finch así que vamos a llevar a nuestros queridos mercenarios mayor confianza como digo necesito tres animales aparentemente así que vamos a buscar los que tengan más confianza todo todo y todo y todo yo vamos a estos tres para que sigan subiendo un par de nivelitos y tal gotfrey ya estaba a punto de conseguir todo y nos esperamos 20 minutos así que más para me ara pop y all righty mermerc según la información que has reunido unos rebeldes del palacio teoskaldia pretenden tomar la sala de la virtud dirígete allí de inmediato Volteo en tiempujón, Wulfric sube un par de cositas Kogarashi sube una Ikki sube dos Y Utsuwaka sube una Ok, viaja rápido Tantal, Palacio de oscaldia Sala de la virtud, supongo, ¿no? Tantal, Palacio de oscaldia Ya está, esta misión es esto, básicamente, venimos aquí Vaya, parece que... sí, los rumores eran ciertos Alteza, ¿habéis regresado? Unos rebeldes se han alzado en armas y no sabemos qué hacer Nos vemos desbordados, Alteza, ¿podríais prestarnos ayuda? Faltaría más ¿No sería esto lo que viste cuando paseaba, Finch? No lo tengo claro Un momento, a ver si consigo hacer memoria Uh, um... Aguanta esa bomba Ah, soy incapaz Qué cabecita la tuya Siempre te juego a malas pasadas en el peor momento posible No te tortures, Finch Seguro que lo que viste fue que se estaba gestando una rebelión en el palacio Aunque no lo recordases después, verte tan alarmada sirvió para... Aunque no lo recordases después, verte tan alarmada sirvió para que nos pusiéramos a investigar Sí, eso es lo que cuenta Ahora ya estamos aquí y podemos resolver la situación Y todo gracias a ti, Finch Gracias a mí ¡Viva! Soy la mejor Si lo llego a saber, no abro el pico ¡Jaja! ¡Abrir el pico! XD Alteza, los soldados rebeldes se dirigen a la puerta prohibida del puerto al Bonibio Ajá, no os preocupéis, esto lo resuelve el psicanator en un pispá ¡Adelante! Sí, mejor será resolver el asunto cuanto antes Y habrá tiempo después para averiguar los motivos de la rebelión Niveles 70, no bad Más divertido, sí No, van derribó Muchas gracias a Laki, Morag no ha pillado nada desde el principio En fin Es lo que digo, a veces Sinova es horrible tíos A veces es horrible No te pierdas de nuevo. ¡Y golpea! Porque incluso aunque haga esto, lo único que estoy haciendo es daño. Ahora tengo una desprotección, así que me voy a comer el derribo dentro de nada. Y mientras me estoy comiendo una barbaridad de daño, que no puedo... Es que no puedo con ello. No puedo. ¿Cómo hago esto? No puedo. Odio cuando pasa esto, tío. Lo odio. Es que no puedo hacerle nada. Mira eso. Mira el daño que me estoy comiendo. Tengo que tirar eso para curarme porque si no... Buen FPS, por favor. ¿Ven lo tremendamente ridículo que es? A veces. Y todo esto porque principalmente he jugado como healer. O sea, si no estuviese jugando como healer, no habría problema. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Porque tenemos que bajar. Como mucho te puedes poner lo de la mísera que pega críticos y recarga y tal. O sea, y recarga. Y se cura con ellos, pero claro. No, no. No. Ya. Ya. No. Ha. No puedo saltar, así que... ¿Qué? No, gracias. Como cojones me enfrento a cuatro. ¿Puedo pegar? Ah, vale, no tengo arte. No, gracias, pero bueno. No, gracias. ¡Pero! ¡Pero! ¡No se despegue! ¡Focus! ¡No se despegue! ¡No se despegue! ¡No se despegue! ¡Ahora! ¡Ya! Ha perdido toda la rabia directamente Morak. El momento en el que he tirado... Bueno, he ganado toda la rabia en el momento en el que he tirado un especial de nivel 1, eh. Y ni siquiera que estuviesen derribados ni nada que... Ahí hasta lo entiendo. ¡Ya! No se conectó. ¡Lo dejé para ver! ¡Ah! 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 Y ahora supongo que simplemente tengo que volver para arriba y ya está. ¿Por qué no? No. 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 Padre, ¿qué ha ocurrido? Parece mentira que hayas dejado que ocurra un desastre de semejante magnitud. Sí, lo lamento. Es reconocer que el asunto se me ha ido de las manos sin darme cuenta. Una verdadera contrariedad, lo admito. ¿Por qué rayos se rebelaron? Por lo visto descubrieron nuestro secreto. Que los tantaleños no descendemos de Adam, en realidad. Saber que la leyenda era solo eso, un mito, desató a las iras de muchos. No eran capaces de soportar la idea. Ya, es comprensible. Pretendían hacerse con los documentos sobre la fundación de tantal de hace cinco siglos. Ah, claro. Querrían quemarlos para ocultar la verdad y poder seguir diciendo que eran descendientes de Adam. Exacto. Pensaban que así no vivirían avergonzados el resto de sus días. Por fortuna, tú y el piloto de la EGD interviniste ahí justo a tiempo. Sin vuestra ayuda no sé qué habría pasado. Bueno, lo cierto es que por una vez no podemos atribuirnos todo el mérito. Si no iba a ser por nuestra Blade Finch jamás nos habríamos enterado de lo sucedido. Eh, Finch, que hablan de ti, acércate. Así que tú eres Finch. Quiero expresarte mi agradecimiento más profundo. Eh... Eh... Hold that box. Ah, ah, los he recuperado. Perdón. ¿Habías perdido algo? No, no. Bueno, sí. Hablé de mis recuerdos, de los que escuché de paseo. He recuperado la memoria. Pero, ¿no habíamos quedado en que se trataba de la rebelión? ¿Qué va? Era... ¿Qué era? Ah, eso. Un tipo decía que el rey se escapa de palacios escondidas cada mañana para desayunar torridas de Adam. ¿Qué disparate? Menuda infamia. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué iba yo a...? Ah, no tiene sentido seguir ocultando la verdad. Yo que pensaba que estaba siendo de lo más sigiloso. Nos tomas el pelo, padre. ¿Por qué me miras así? A ti también te vuelven loco las torridas de Adam. Sí, vale. Lo que no sabía era que compartiera la afición contigo. ¿Quién lo iba a pensar? Tampoco es tan raro, hijo. ¿Hemos de deducir que lo de la rebelión ha sido mera coincidencia en tal caso? Eso parece. Pura potra, sí. En todo caso merecís una gran recompensa. Siempre que guardéis el secreto de las torridas, claro. Jajaja. Oh, hacía la tira de tiempo que no me sentía tan orgullosa de mí misma. Pero sí, ya te hemos dicho que todo ha sido una coincidencia. Pobre Finch. Noticias olvidadas. Done. Chip de fluorita 3. Adorno supremo 1. Combo de blades 5-2. Que está bastante bien. Llevación rápida 5-2. Que bueno... That did work, supongo. Muy bien. Con eso ya tenemos otra de las tantas misiones que se llama Mostofol News. Y ahora vamos a Mercury Base Mightiest. Para lo que necesitamos hace novia Herald con Rampage. Y Electra con Mastery of Thunder al 5. Esto está en el puerto de Rigid. Que de hecho ya tuvimos como un pequeño... Una pequeña vista de dónde lo podemos encontrar y tal. Y por primera vez en esta misión no vamos a necesitar ningún tipo de... ¿Cómo se dice? No vamos a necesitar ningún tipo de misión del Mermerk. Bien. Ay... 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 Ay...